Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vente y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vente y yo solo cuéntate Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin Esta vaina no acaba Estás en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer